Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por todos los lugares Aquí vine porque vine a la feria de las flores No hay cerro que se me empine ni cuajo que se me atore En mi caballo retinto he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos A través de la montaña va a venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores Y aunque otro quiera cortarla yo la debí ser primero Y juro que te robarla aunque tenga jardinero Yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa Y si sale el jardinero Posa ve A ver Que pasa A ver Que pasa Que pasa Que pasa Gracias por ver el video